Raimundo es del campo, ha padecido mucho en sus cultivos y hoy lo atendemos para mejorar su producción. Siempre hemos tenido ese costumbre de hacer el trabajo desde la mañana hasta la tarde con estas herramientas ancestrales y a los finales del día salimos cansados, no agitados. Don Raimundo, le cuento que con más de 12 millones de inversión tendremos mayores logros en producción y comercialización de granadilla, papa, leche, cacao, café, pescado y mucho más. En realidad es una gran oportunidad para mi población de esta asociación de Jatumpampa, Rayan Cancha, Distrito de Iacos, que vamos a obtener un tractor que realmente es un cambio para nosotros, es un reemplazarlo de lo que éramos antes, ahora, con mayor facilidad, con un trabajo más desarrollado, más organizado y de esa manera vamos a tener por resultado una producción de buena calidad para poder competir en el mercado nacional e internacional. Que realmente hemos conseguido lo que tanto hemos anhelado, tanto hemos soñado, para qué, para reemplazarlo de lo que éramos antes y ahora realmente hacer un trabajo rápido y más ordenado y con mayor coordinación, gracias a nuestro gobierno, porque es una realidad. Por ellos nuestra agricultura es competitiva, su esfuerzo hace que tengamos más productos de calidad, esta gestión implementa y te brinda más oportunidades. Gracias.